Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Ender Ring, sí señor. Y en este capítulo vamos a hacer todo que elite, que es el octavo capítulo, séptimo, octavo capítulo, ¿de acuerdo? Que estamos haciendo de esta maravillosa guía, este maravilloso maratón hasta el DLC, ¿vale? Porque he tenido que pasarme el juego otra vez porque no tenía ninguna partida guardada y digo, mira, ¿por qué no grabarlo? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y vale, he subido mal un capítulo, creo que va del primero al cuarto bien y luego el quinto es el sexto, así que un día subiré el quinto, ¿vale? Y el siguiente ya subiré el séptimo, pero de nuevo voy a poneros una playlist para que podáis ver todos los vídeos de una manera bastante más periódica y muchísimo más fácil. Y si queréis verlo desde ahí, es muy recomendable verlo desde ahí, ¿vale? En la playlist. Perfecto, ¿qué vamos a hacer hoy? Estaréis preguntándoos, ¿vale? Pues hoy vamos a hacer una cosa que está bastante bien, ¿vale? Vale, no quiero una carnicería detrás de mi culo, así que vamos a hacer la típica, la típica treta de entrar y salir. Vale, lo que vamos a hacer ahora es conseguir un accesorio, un amuleto, que está de putísima madre, que se tiene que conseguir justamente aquí. He ido antes para coger, ¿de acuerdo? La cueva porque es muy complicado cogerla, ¿vale? Y se ve desde aquí, tenemos que saltar a estas ramas, ¿vale? Este es de las cuevas más escondidas del juego, os lo digo de verdad. Hay que saltar a estas ramas y de esta rama tenemos que saltar dentro de esta cueva, ¿vale? Que está justamente aquí. Es muy, muy, muy complicado. Vale, pues ahora entramos para dentro y aquí vamos a necesitar un par de cosas. Como veis, he cambiado un poquito la build. Quiero que veáis la bala del dragón, que es la bala que hemos cogido en el último capítulo. Y está bastante bien, es una de mis armas favoritas. Y vamos a entrar aquí, sí señor. ¿Y qué pasa aquí? Pues que todo eso, además de ser putrefacción roja, o sea, basura infecta, hay explosiones de fuego, ¿vale? Y hay que intentar evadirlas lo antes posible. Recomiendo encarecidamente que tengáis una daga, ¿de acuerdo? Os pongáis una daga en la derecha o en la izquierda y utilicéis su habilidad, la habilidad de quiebro. ¿Por qué? Porque si ahora entramos dentro, va a ser un puto desfase, ya que tendremos putrefacción roja y nos matarán enseguida. Otra cosa muy, muy, muy importante. Llama Purifícame, que es la habilidad que cogimos justamente aquí arriba. Está justamente en este poblado, que es una especie de poblado de la llama de los gigantes, ¿vale? La llama frenética. Pues Llama Purifícame hará que nos quite la putrefacción y es súper, súper fácil de utilizar. O sea, no necesitáis prácticamente ningún stat, ¿vale? Os la ponéis y utilizáis a un milagro y siempre que lleguemos a un sitio bueno, pues, podéis utilizarla y podemos continuar. Vale, como veis, nos aumenta muchísimo la putrefacción roja, pero con quiebro vamos muchísimo más rápido. Y podemos quitarnos la putrefacción con Llama Purifícame. Vale, iríamos así de lentos, ¿de acuerdo? Iríamos así de lentos si no fuéramos con quiebro, ¿vale? Pues imaginaros, nos va a tocar en sí seguro la llama, o sea, la putrefacción roja. Ahora vamos a saltar justamente aquí abajo, ¿vale? Vamos a matar a este enemigo. Y os voy a enseñar, mira, ahora que está este pavo, el uso de esta alabarda. Que esta alabarda es dios sobre la tierra, porque tiene una habilidad que es muy buena. Bueno, vamos a ponernos una linternita. Y ya podemos ver, podemos ver absolutamente todo lo que hay ahí por aquí. Vale, pues, la alabarda tiene esta habilidad, que es una habilidad que da un golpe, ¿vale? Y que pone 160 puntos de daño más de ataque, ¿vale? Es una completa locura. O sea, a principio del juego, estamos ahora más o menos, a 160 puntos de ataque. Es una completa exageración y hace de este arma una locura. Pero si volvemos a apretar el L2, ¿de acuerdo? Además de hacer este ataque, hace una bomba en el suelo y tira como un ataque eléctrico que quita muchísima vida. Y por eso es tan worth este arma. O sea, recomiendo encarecidamente que la utilicéis. Muy bien. Y ahora vamos a coger un par de objetos que están por aquí. Coge todas las flores de Aonia que hay por estos lados, ¿vale? Lleva mucho cuidado. Las flores de Aonia nos van a servir muchísimo para crear magias, ¿de acuerdo? De putrefacción. Y eso para los siguientes jefes va a ser muy, muy, muy loco. Y muy, muy, muy útil, por supuesto. ¡Maldrame, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Yepa! ¡Yepa! Vale. ¡Oh, no! Tengo también veneno. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué pena que no tenga llama purificame! ¡Qué putada! Es la polla. No te llamo purificame. Que te quite el veneno. ¡Oh, vale! Pero que te quite la putrefacción. Esos... Esos goz. Eso es sí o sí. O sea, es literalmente lo necesario. Vale. Aquí tenemos un arma que es un arma de puños. Colnillo ponzoñoso. Una arma de recarras. Que provoca acumulación de veneno. No es una acumulación de veneno a... A que sea leve, ¿vale? Es una acumulación de veneno muy, muy, muy poderosa. ¡Oh, no! Putrefacción roja. Voy a morir. Dijo nadie nunca. Vale. Y muy bien. Vamos a ir ya directamente por los jefes. Es un jefe muy fácil. Si no la cagáis al principio. Vamos a meterlos... Claro. Que se enteren esos jefes que puedo tirar una daga para adentro y puedo matarlos desde aquí. Puramento dorado. Perfecto. Vamos a curarnos. Vamos a entrar con la daga de quiebro. Vale. Es un caballero imputestible. ¿Vale? Pero no es solamente uno. Así que llevad mucho cuidado. Estoy yendo pula por él. Porque si no os saldrá uno seguido de ahí de la putrefacción. Me encanta esta puta arma. Esa arma es una arma que es una guadaña. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Por eso es tan buena esta arma. ¿Vale? Esta puta arma es un flipe loco. Muy bien. Y aquí la tenemos. Escarabeo de oro. Creo que aumenta un 25% las runas obtenidas de matar enemigos. ¿Me parece? Así que es inconmensurablemente bueno. Sí, señor. Perfecto. 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 Ya tenemos este objeto. Que sí o sí lo necesitábamos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una zona extra. ¿De acuerdo? Está justamente aquí interior de Aonia. Eso. Interior de Aonia. Y está justamente arriba. Aparece en el mapa. Y vamos a conseguir cosas muy chulas. ¿Vale? Aquí. Está justamente aquí. Y aquí. Ah, un cofre de transportación nos teletransportará aquí si tenemos mala suerte en ciertos puntos. Pero antes vamos a coger aquí un objeto que está relativamente bien. Por no decir que es Goth. ¿Vale? Que es una umbra piedra nivel 5. ¿Vale? Es muy fácil pasársela porque por este hueco os podéis perder o vais a intentar no ir nunca. Pero está justamente aquí al lado de esta bola de este amalgama de mago. ¿Vale? Umbra piedra de Forja. Sí, señor. Nivel 5. Creo que me voy a mejorar este arma. Porque es una de mis armas favoritas. Todos los fragmentos de ruina estos los sueltan los gusanitos de estos que se hacen bola. Y hacen pum pum. Con de pum pum. De tu pum pum. Así que iba cuidado. Y ahí hay un escarabeo gigantesco. ¿Y esto, tío? Yo sabía que estaba este bicho aquí. Venga. Uy, vaya apretón, ¿no? ¿Qué le ha dado? Te pira. No te pires, bebé. No había gastado nada, pero a lo mejor yo que sé, te cura 5 viales o algo así. Muy bien. Estos son pulpos gigantes de estos. Creo que son una especie de pulpos. Aquí hay un escarabajo de mierda. Pero te da una magia que es de envenenamiento. Que es bastante mediocre. Por lo tanto, vamos a pasar de ello. Vale. Y vamos a la mina. La mina que os dije. Está justamente aquí. Esta mina es bastante, bastante difícil. Pero dentro vamos a coger objetos de minería muy, muy buenos. Además, además de poder matar a un jefe muy, muy bueno. Muy, muy, muy apoderoso. Y este jefe deviene muy bien una ceniza de guerra. Vale, que me la voy a poner. Me la voy a poner. ¿Dónde está mi arma de confianza, loco? ¿Dónde está mi espadita de confianza? Yes. Vamos a ponernos la hostia del gigante que tiene que estar por aquí. Esta. Caza del gigante. En calidad, ya me es worth, tío. 160. 200. 38 más. Joder. Yo qué sé. No sé si es worth ya, pero vamos. Está siendo worth teniendo casi 40 puntos en cada estadística, tío. No tanto. Yo qué sé, tío. Parece un poco faltita de respeto. De todas maneras, vamos por ahora a llevar este arma. Porque tenemos que matar a enemigos un poco asquerosos. Voy a hacerme esta zona de speed round. ¿Ok? Vamos a entrar primero por aquí. Vamos a coger esta runita dorada. Y aquí están los objetos pertinentes que nos vendrán de puta madre. Y ahí están los enemigos de mierda que nos vendrán de puta pena. ¿Qué son estos? Estos enemigos son horribles. Antes estabas infinitamente más rotos, ¿vale? Porque tenían una habilidad que podía matarte de un golpe. Que es esa habilidad que nos tira como su basura. Esa basura. Pues esa basura, pues si tira 8 hilos. Pues esos 8 hilos, si te pegaban siempre. Ay, qué asco de bichos. Pues esos 8 hilos, si te pegaban, podéis imaginaros... Uy, abanico de piedras. Esto nos vende bastante, bastante bien. No os voy a mentir. Hacían 8 ticks de daño. Pues imaginaros el 10% de la vida que me han quitado. Pues imaginaros el 100% de la vida. El 80%. Muy bien, voy a chetarme porque... Mierda esta, tío. Odio a esta puta pena. Arquito rúnico. He venido también a por este arco, que son muy importantes. Y vamos a subir. Ahora vamos a dar un salto aquí. O un salto aquí. Un salto aquí. Es objetos caca. Es una tontería. Si no lo cogéis, no pasa nada. Y ahí va cuidado porque aparece un semiboss de estos. Este estampón en el suelo. Esta habilidad la podéis tener, me parece. Puedo recordar. Perfecto. Buen golpe. Está muy bien esta habilidad de este arma, tío. Nunca nadie la menciona en tops ni hostias, tío. Pero es que me parece súper, súper buena a la hora de hacer daños colaterales a muchos enemigos. EOE con el golpe giratorio. Y la impregnación de potencia bestial que le mete está muy bien. Además de... Vaya predict que le he hecho, tío. Es que este juego ya lo tengo metido en el alma, ¿sabes? Este es el desintegrador de roca por la cara, tío. Vale. No sé qué está pasando. Joder, otra vez. Otra vez se me ha... Se me ha mugueado un poco el mando. No quiero matarlos, tío. Pero tengo que matarlos, tío. No quiero matarlos, tío. Pero tengo que matarlos, tío. Vale. Aquí hay un shortcut. Por si lo necesitáis. Está justamente aquí. Aquí hay un accesorio que nos puede venir bien. Pero la verdad es que estos accesorios siempre me han parecido que están poco equilibrados. Vais a verlo. Ahora mismo. Otra ombra piedra forja nivel 4 que nos va a venir. Buah. Y te cagas. Y, y, y... Debe de estar aquí el objeto. Y ya lo sé que está... Uy. Le he hecho el predict, pero antes. Joder, quita este arma. No tiene sentido. 700 de experiencia dan estos enemigos. Ya, 700 runas. Vamos a hacer un combo bombo con estos dos. Que me parece a mí que van a... Va a saltar chispas. Este ataque me encanta. Dios mío. ¿Por qué esta arma no está en las listas de mejores armas? Talismán de la fe. Este talismán aumenta un 8... No, un 6% el daño. ¿De acuerdo? De milagros. Que es a lo que vamos. Pero un 8% no me parece que sea worth para ocupar. ¿De acuerdo? Una casilla. Luego... Un pequeño spoiler. Estos... Este accesorio se puede mejorar. Pero la verdad es que tampoco es tan bueno. Vale, vamos a chetarnos. Gambón. Tengo que ir a comprar gambones. Vamos a hacernos un buen juramento dorado. Vamos a cambiarnos el arma. Sí, sí, sí. Vamos a cambiarnos el arma. La espada... Dios, tengo que guardarme armas ya. Esta, espada de calidad. Vamos para adentro. Y ahora vamos a luchar a una bestia que ha venido desde el cosmos. Sí, señor. Una bestia que... Un poco toril, ¿no? Bestia estrella fugaz. Vale. El tru... El truco... Está en darle en la cabeza esa que tiene un poco, poco amueblada. Esta bestia... Es mentira lo que no va a pasar. Mira este ataque. Está guapísimo. ¡Ah, no! Hay un ataque que parece que pare incluso el tiempo. Esto es coña, tío. Que le he visto pegar. ¡Uf! Realmente en este sitio, este becharraco, tío. Me parece un poco nefasto. Perfecto. Muy buena esquina. Madre. Como veis tiene un rango gigantesco. Vale, mi truco... Mi truco de golpear a este enemigo con esta habilidad... No está saliendo en todo bien, tío. Pero... Es que estoy teniendo una mala suerte también. Y ganó este. Ahora. He pegado la espalda, tío. Creía que esta habilidad le iba a... Hostia, puta. Es increíble lo que está ocurriendo, tío. Venga, te odio, tío. Vamos a por ti. Voy a golpearte normalmente. Yo le he dado, tío. Este bicho con un arma contundente... ¿Lo hace? Este bicho con un arma contundente lo revientes. Lo aniquilas. Pero con un arma de corte es un poco más difícil. Ese ataque es lamentable. Y... El correcto. Bueno. La madre que me parió. Lo he tineado perfecto. Lo habéis visto. Lo bueno de este enemigo es que ataca muy lentamente. Como... Sus ataques son... Muy poderosos. Pero... Su velocidad de ataque es muy baja, ¿vale? Y estos... Es que mirad que nos da una umbra piedra para mejorarnos una umbra piedra nivel 6, que ya es una locura. Piedras de forja nivel 7, creo que 5. Fragmentos gravitacionales y una esfera de minero de umbra piedra. Que para comprar siempre, umbra piedra es nivel 1 y nivel a 2. Hay que darle a las gemelas existientes. Esas de los huevo. Muy bien. Y este objeto lo quería sí o sí conseguir, ¿vale? Voy a descansar. Que me ha reventado el anu. El bicho lo huevo, ¿sabes? Perfecto. Pues ahora... Vamos a equiparnos entonces... Nuestra arma de confianza. Bueno, podemos ir un poquito ya con el colnillo esa o eso. Y si vamos muy, muy, muy ya pelados, que ya la cosa es un poquito más difícil. Voy con esta arma, me la subo al 6 y nos mejoraría la cosa, pero un puto siglo. Pero un puto siglo, loco. Vale, como digo, este jefe lo podéis matar bastante fácilmente si tenéis un... Un gigabastón gigantesco, ¿sabes? Una cosa de esas tolocas, ¿vale? Vale, vamos a Selia. Esta es una de las ciudades de la magia donde se empleaba magia, ¿vale? Y pasada la caballa, más allá de la puerta del sur. Ahí hay un NPC que vamos a hacer también. Muy importante, pero primero tenemos que ir a Selia, ciudad de la hechicería. Muy bien. Este lugar está lleno de esos magos, ¿de acuerdo? De Rayelucaria. Pero son invogaciones. Esta ciudad fue destrozada, destruida por la putrefacción roja. Hace ya, en la batalla de Radan y Malenia. Y lo que tenemos que hacer para abrir las puertas azules, esas que veis ahí, son iniciar los pedestales. Estos pedestales están de putísima madre. Aquí vamos a conseguir el mejor bastón del juego, ¿vale? Un bastón que requiere muchísima magia, eso sí. Pero es muy, muy worth, ¿vale? Así que está bastante bien que lo sepáis. Muy bien, me he caído, por desgracia. Tenemos que volver de ese mismo sitio. Y ir por aquí es súper, súper, súper importante, ¿vale? Ahí está. Porque desde aquí podemos acceder a todos los... a todas las torres, ¿vale? Está guapo subir por aquí. Está muy guapo, tío. Ahí creo que hay un escarabeo de... extraño. Esos de los cascos extraños, si mal no recuerdo. Escarabeo de lágrima cerulia. Eso es un casco, ¿vale? Que hace que aumente la cura, ¿vale? Las lágrimas ceruleas, ¿vale? Es decir, los viales. Y aquí hay... ¡Fuck! Casi me olvido. Vale. Importantísimo. A este... ¡Aquí es teleportador! Me cago en mi puta madre. Bueno, ya le va al tonto este a darme por el culo. Vale, pues necesitaría... Ha logrado lo que quería conseguir. Vale. ¿Cómo podemos hacerlo, loco? Para que no se escape. I know it. Vale. Con lanza... Furgurante... No, con llama apulta. Me lo cargo de una llama apultada. Yes. Perfecto. Ceniza de guerra, tajo doble. Vale. A top. Ceniza de guerra acá. Seguramente me la ponga con... La... El espadón. Porque es una habilidad... De combo. Me cago en mi puta madre. Es una habilidad de combo. Que... Además de hacer muchísimo daño... Sí, ¿puedes subir, por favor? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy diciendo que subes. Nada, sí, sí. Tú estés tan amable y puedes llegar a subir. Joder, loco, lo que ha costado. Hola, Pepe. Cógelo. Cógelo. Me cago en la puta madre. Todo por una llave petrea que me van a salir por las orejas. Bueno. Van a hacer que me maten al final. Y vale. Importante. Vamos a coger este. Y luego de esto habrá un boss. Me van a matar, tío. Me van a matar y me voy a cabrear. Ahora sí. Vale. Ya no me están atacando tanto. Me van a matar y me van a cabrear, tío. Me la estoy jugando que flipas. Vale. Este es el segundo. El tercero. Está justamente ahí arriba. Como podéis ver. Es el que más lejos está del todo. Vamos a subir por aquí. Madre mía. Y ahora sí. Se van a abrir dos puertas. Una es esa y la otra. Está justamente detrás de ella. Es la puerta del jefe. Y en esa puerta del jefe vamos a conseguir... Bueno, ¿qué vamos a conseguir? No tiene ni fucking nombre, loco. No tiene ni fucking nombre, loco. Vale. Justamente por aquí. Ahora. Y mucho cuidado. Porque es un jefe doble. Si queréis podéis subiros un poco el... Vuestro... Vuestras invocaciones. Invocar en esta batalla. O como digo, es doble. Pero no es doble tan difícil. O sea... Creo que es doble demasiado fácil, incluso. Vamos a ir con la delicadeza. Porque no quiero ir con tonterías. Recomendaría que lucharais primero contra esta. Que es la del látigo. Y esos son espadachillas de Notch. De Notch, ¿sabes? El de Minecraft. Como veis, les quitamos una puta mesa en la árbola. Vale. La verdad es que me encanta cuando mi círculo no me responde, tío. Cabrón. Lo bueno de estos enemigos es que tienen muy poca resistencia buena para golpes. Y los podemos echar para atrás súper rápido. Perfecto. Nos da Splat fluctuante de Notch. Que es una pedazo de mierda. Nox o Notch. No sé. Pero lo que está increíble es esto. El bastón de piedra fulgurante de Lusat. El mejor bastón con el mayor poder del juego. Y Lusat... Es... Ah, igual que Azur. Uno de los grandes magos. Wow, 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 wow. Se me ha vuelto loco, ¿sabes? Vale, como os estaba diciendo, Lusat es igual que el mago de Azur. Hechizo las piedras fulgurantes primigenio, ¿vale? Justamente lo mismo. Este aumenta la potencia de los hechizos. Es decir, lo que quitan. Pero a costa de consumir más PC, un 50% más. Es muchísimo y además... Claro, sus estadísticas son bestiales, igual que el del Azur. De todas maneras, es muy worth si vais a mago. Porque al final vais a tener un montón de magia. Y os va a dar exactamente igual gastar un poquito más que un poquito menos, ¿sabéis, chicos? Por lo tanto... Let's go right here. Y vámonos directamente... ¿De acuerdo? Por esta puerta. Estamos justamente por aquí. Vámonos por esta puerta. Aún no he ido por el mapa porque estamos explorando esta zona. En el siguiente capítulo ya iremos a por el mapa. Iba a ponerme la danza de las espadas, pero... En el siguiente capítulo. En el siguiente. Bueno, en el siguiente capítulo... Sí, sí. Vale, aquí creo que no hay nada, pero aquí hay una cosa que se llama Indiana Jones Type Stream. ¿Vale? ¿Dónde nos caerá una bolaca como esas? Y nos intentará derribar. ¿Quién la invoca? Ni puta idea. Os lo prometo. Así que hay que llevar mucho cuidado. Indiana Jones Type Stream. Vale. Si os dais prisa, no va a pasar nada, ¿vale? Y estamos ahora arriba del todo de esta zona y hay una iglesita con dos bichos de estos de mierda juntos. Ah, qué asco de bichos. Vale. Estos bichos, de todas maneras, están bastante bien para subir de nivel porque son bastante débiles y dan bastante experiencia. Ah, 700. Ah, vi que eran esos de aumento de experiencia que estaban en una zona muchísimo más difícil y por eso aumentaban experiencia. Vale, aquí vamos a coger brotes sacramentales. Y vamos a hablar con un NPC, un NPC muy importante, ¿vale? Unos NPCs más importantes del juego, realmente. Voy a coger esta lágrima, sagrada. Vamos a hablar con Millicent. ¿Quién está ahí? Bueno, no importa. Mi piel se arrastra con la ropa de escala. Es una cursa. No ser meditado por un hombre. Vale. Si seas sabio, te dejarás inmediatamente. Mi piel se arrastra con la ropa de escala. Para parar esa putrefacción. Pero parece que no le va a servir prácticamente nada. Pero vamos a ver si podemos encontrar otro NPC. Un NPC que estaba justamente por aquí abajo. Se puede ir un poquito más rápido por aquí. Y aquí hay un montón de estos bichos. Vale, podéis intentar matarlos. Que son las madre murciélago estas. Que dan runas nueve siempre que las matáis por primera vez. No sé qué ha pasado. Vale, vale, vale. Y me he cambiado sin querer. Vale, ahora sí. Y creo que hay tres o cuatro de estas. Si mal no recuerdo. Están por aquí rebeculadas. Y también un montón de estos mierdas. Vamos a intentar matarlos a todas. Y ahora que... Y cogemos todas sus runas. Creo que son tres. Si mal no recuerdo. Así que vamos ya abajo. Abajo. Que es la misión. Vale, llevad mucho cuidado porque aquí os podéis matar. Lo que estoy haciendo es una cagada un poco inconmensurable. Para ir un poquito más rápido. Pero para llegar a esa cabañita que hay abajo. Se supone que puedo bajar un poquito más lento por aquí. Se supone. Buah, pero claro. Ya sabemos cómo funciona esto. Ya sabemos cómo funciona este juego. Y aquí seguramente aún no he tocado suelo. Aunque parezca que he tocado suelo. No he tocado suelo. Qué puto patimiento, loco. Qué puto patimiento. ¿Este? ¿Este? Por la cara este, ¿no? Madre... Estaba mirando en la nada, ¿no? Vale, y aquí vamos a encontrar... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Gowry. Exacto. Exacto. Uff, el secreto de Celia, que ya sabemos. Ahí está. ¿Vale? 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 Está justamente ahí, la tiene un jefe que es muy poderoso. ¿Vale? Aquí, para un puto cuidado gigantesco con él. Está justamente... Yendo por aquí. ¿Vale? Por esos árboles gigantes. ¡Pero mío! Otro de estos gigante, loco. ¿Vale? Creo que este sí que tenía que curarme, ¿verdad? Ah, no. He matado a un pobre escarabajo por la nada. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a descansar y vamos a por ese bicharraco, ¿vale? Ese jefe. Que es un jefe que invocará muchos aliados, por desgracia. Ay, Dios mío. Invocará muchos capullitos de estos de Aleli. Ah, vale. Por aquí. Está justamente en el centro de estos árboles necróticos. Hechos caca. ¿Vale? Y está detrás de este muro de basura. Lo encontraremos aquí. ¿Vale? Vamos a chetarnos. A intentar ir a por los minions realmente. Porque si no, la batalla será inconmensurablemente complicada. ¿Vale? Por lo tanto. De todas maneras. Creo que podemos hacerlo bastante, bastante bien. Con este arma, por supuesto. Ove, tiene una de vida. No sabía que tenía tantísima, tantísima vida. Esto puede ser una putada bastante grande. Pues ya le hemos quitado bastante. Vale, y estos son los minions que os hablaba. Uf. Y así me pone en putrefacción. Es muy cabrón. Vale. Al menos. Al menos. Vale. Muy bien. Uf. Hijo de puta, loco. Vale. Vamos otra vez a por él. Tiene una larga área de ataque que es inconmensurable. Ah. Ah. Casi me ha llenado todo lo de Aonia. Bueno, puedo curármelo. Eso es lo bueno. Muy buena. Buenas. A ver si hay suerte y puedo volver a romperle la postura. Vale. Y ahora, muy importante. De nuevo. Y ahora vienen caballeros de élite. Su puta madre. Estos sí que son muchísimo más difíciles. Vale. Pegadme por dos si queréis. Por supuesto. Podéis hacerlo perfectamente. Estáis en vuestro derecho. Y los ha chetado. Sí. Él tiene una habilidad de chetamiento total y absoluto. Aquí voy a invocar a más. No. No voy a invocar a más. Mira otra habilidad de chetamiento absoluto la que puedo utilizar. No lo sabía. Muy bien. Como veis. Sus ataques se pueden coreografiar bastante bien. Vale. Adiós. ¡Eh, qué niño bebé! Bien. Al final, por la puta cara, eh. 14.000 de experiencia, ¿no? Vale. Y nos da esta arma que es un estandarte y la aguja de oro. ¿Vale? Es la aguja que estábamos intentando conseguir. Este estandarte tiene creo que el mejor buffo del juego. ¿Vale? Y no está mal a la hora de subirlo de nivel. ¿Vale? Va a dos atributos que está muy bien. Podemos poner... Tener la lavarda de dragón y este arma a los lados. ¿Vale? Y tiene estandarte de reunión que está muy guapo. Estaría guapo ponérsela... Claro, es que me iría a la mierda por la... Por el peso, ¿verdad? Creo que sí. Creo que llevando esto... Y esto... Me voy a la mierda, ¿no? Súper pesada, sí. La armadura. ¿Cuánto me quita si juego con esto? Bah. Mejor no. Pero bueno. Utiliza una habilidad que es muy buena. Que aumenta tanto defensa como ataque de los aliados. ¿Vale? Y es incluso mejor... Que la habilidad de juramento dorado que tenemos. Incluso mejor. ¿Vale? Pues antes de volver con Godry... Vamos a coger esta umbra piedra. ¿Vale? De forja. Que está justamente en los lados. Y aquí hay... Si mal no recuerdo... Un... 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 Arco runico. Y además hay una habilidad de una... Una bolita de estas. A ver... Está por aquí el arco. Estaría muy bien. Ahí están. ¿Dónde están toda esa peñita? Hay un arco runico. ¿Este? No. ¿Este? No. Pues tienes que ser. Este. Perfecto. Vale. Vamos a ver... A todo esto. Mira. Ahí está. Coñía. Es pequeño. Lo podré matar de una, tío. Es que... No. Es teleportador, tío. Hacemos la misma estrategia, ¿vale? Eh... Grande. Niebla venenosa. Este es el mismo ataque. Es un muy buen ataque porque primero golpea y luego deja la niebla para que dense y dance en el mismo lugar que hemos golpeado. Y también imbuye el arma en veneno. O sea que puede estar bastante, bastante bien. Muy bien. Ahora sí, vamos directamente a recoger el mapa antes de continuar. Y vamos a enfrentarnos a dos jefes. Hostia, que ataque más guapo. Bueno, dos jefes... Es que el otro jefe es un poco puta mierda, tío. Y debe de estar muy cerca, así que no quiero encontrarme con él. Aquí está. Perfecto. Estamos justamente por la noche. Sí, son dos jefes nocturnos. Y uno de ellos nos va a proporcionar, para mí, top 3 mejores armas del juego. Ja, 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 ja. Top 3 a lo mejor me he pasado. Top 10, seguro. Muy bien. Y está aquí. Ese es ese puto boicho de mierda. Ah, vale. Si me permites, vamos a tirar estas bombas de mierda que ya sabemos que son puta basura. Me las he creado, ¿de acuerdo? Para hacer... Para matar bichos de fuego. Y vamos a crearnos... Ya sabéis que vamos a crearnos a... Bombas de agua bendita. Uf, solo podemos 9. Nos lo cargaremos con 9, tío. Vamos a hacerlo. Y si no, ¿de acuerdo? Si tenéis miedo en no matarlo con 9 hostias... El puto Deathbeard de los cojones, ¿vale? Se le puede matar muy, muy fácilmente. Con cenizas de guerra. Y nos ponemos la Claymore Sagrada, ¿vale? Con la hoja sagrada, ¿vale? Vamos a por él. Justamente aquí. Bueno, primero... Ah, sí, vamos a cogerlo. Es que aquí hay otro jefe que quiero matar. Está justamente delante de nosotros. God dang it. Qué mala suerte. ¿Nos mirará o no? ¿Nos mirará? Yo creo que sí que nos mira. Vamos a por él. Vamos a por él. Vale. Vamos a kill it. Come on, baby. Man. No me gustan nada estos enemigos porque se mueven demasiado. Ah, muy bien, sí. Perfecto. Vale, vamos a darle... Y vamos a meterle... Un buffo al arma. No sé cuánto dura más o menos este buffo. Creo que bastante. Muy buena este arma para luchar contra este tipo de enemigos. Las alabardas. Not bad. Ah, no. Me olvidé deciroslo. Este arma, el rayo que tiene, es un rayo que... Ah, de hielo, sí. Mete frío también. Sí, es... Es bestial. ¡Oh, ha hecho el otro! Me cago en su puta madre. Me ha pillado, pero con el carrito del mal. Fucking helado. No he podido hacerle el golpe definitivo, tío. Pero bueno. Aún así se muere. Bueno, nos van a dar una ceniza de guerra que está guapa. Es esta. Vuelo de la polilla venenosa. Esta habilidad primero mete. De acuerdo. El estado veneno. Y luego, cuando volvemos a utilizar esa misma habilidad, quita una barbaridad. Como un 200% de ataque y quita ese veneno. ¿Vale? Es raro de utilizar, pero he visto utilizarla a mucha gente. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Vamos a aumentar la cantidad de PS que nos curan. Pero sí, vamos a por el otro baby. Realmente, no sé por qué voy a crear cosas de esas. Si es que con... Esta habilidad es muchísimo mejor para enfrentarnos contra estos enemigos. Aquí está. Deathbeard. Vamos a luchar contra él. Y este es de los tochos, así que llevan mucho cuidado. Uy. ¿Vale? 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 Madre de mi puta vida. ¿Qué escribe tú? Es que es muy, muy, muy peligroso este tipo de bicho. Pero sí, ya te lo hemos quitado. Este ataque se lo he visto hacer muchísimas veces. No me ha matado de casualidad, ¿vale? El escribe que lo acabo de hacer ahí. Debería entrar en él. Cago en la puta, qué mala suerte. Muy bien, está un golpe. Y adiós. Perfecto. Uy, hemos matado a este enemigo de mierda. Menos mal que es muy, muy bueno lo que nos dan. Que es nada más y nada menos que... La punzadora letal. Que es una completa locura de arma para mí. Desde mi punto de vista. Me la voy a poner. Es que me la voy a poner. Porque, como habéis visto, este enemigo tiene habilidades loquísimas. ¿Vale? Es un espadón, ¿vale? Y como veis, va a fuerza y destreza. Pero también va un poco a magia. Pero demasiado poco como para que nos importe. Y tiene provocación, ¿de acuerdo? De congelación. Lo mejor que tiene este arma, con diferencia, es la habilidad. ¿De acuerdo? Habilidad mágica que tiene. ¿De acuerdo? Que tiene múltiples facetas. Está muy, muy, muy bien. Vale, tenemos muchas armas que utilizar. Tú, en el siguiente capítulo. He puesto el tajo doble. ¿Vale? Creía que eran las lanzas de las espadas. Pero de tajo doble, ¿de acuerdo? Esta habilidad no tiene nada. Ah, llevad cuidado porque van a llover bombas. ¿Van a llover bombas? Sí. Hay un gigante ahí arriba. Que os lanza indiscriminadamente bombas. Es una habilidad bastante, bastante macabra. Desde mi punto de vista. Vale, a lo mejor contra este enemigo no es del todo bueno luchar contra... Para enseñaros el tajo doble. El tajo doble tiene estas dos habilidades. Luego se pueden subir con tres... Tiene este doble ataque. Este doble ataque, ¿vale? Y luego tiene este triple ataque. Y después un ataque más fuerte. Está muy bien porque la velocidad de estos ataques son muy buenos. Muy rápidos. Y también el daño está muy, muy bien. Vale, simplemente este nos dice que hay tres campanarios. Si accionan los tres campanarios, puedes continuar. Vale, pues tiempo es simplemente salir del juego. Volver a entrar, ¿vale? Y cuando estamos otra vez dentro, pues ya lo tendrá. Es una tontería de una puta catedral. Ese es el tiempo que necesitas, ¿sabes? Un cuique. Un cuique. Vale. Vaya, he tardado tres segundos en entrar al juego. Ahí está. Pobrecilla. Vale. Pues... Es muy fácil. Es llegar ahí arriba. Dársela. Y vamos a ver si le arretrasa la putrefacción. Pero vamos que la chavala tampoco está del todo bien. Incluso para ser una chavala así. Hola. Vale, toma la aguja. Si no te mueres, tú verás. No. ¿Por qué me siento tan... Vale. Y ahora se quedará dormida y vamos a tocar la gracia y volver a donde estaba la chavala esta y estará despierta y de pie. No. 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 Vienes dar una reliquia guerrera protésica a cinco puntos más de destreza como talismal. I'm considering leaving on a journey with the needle buried in my flesh I've started to recall but dimly my destiny is all thanks to you my name is Millicent I pray fate permits us meet again. Perfecto. Pues una cosita hecha y ahora Millicent se va a hablar con Goury porque su conocimiento cree que ir ahí sería lo correcto. Vale, y aquí está, justamente. Oh, hola de nuevo. Hay algo sobre este lugar que me sentí que decidí pagar una visita. Esperando encontrar a alguien aquí, pero solo encontré la vacuna. Quizás, antes de mi desaparición, necesitaba a alguien que le diera un saludo. Bueno, no importa eso, tengo que concentrar en mi viaje, por lo que tengo a ti que agradecer. Tengo que estar fuerte. Vale, y ahora, si volvemos a salir, se habrá ido Millicent y habrá aparecido Goury. ¡Perfecto! Y tiene un montón de hechicerías que son muy, muy buenas, desde la nivel a la doncella, que hace muchísimo daño si se libera, muchísimo daño en una zona específica, es como una especie de niebla dañina, y la esquina nocturna que está muy, muy bien. Ah, le podemos decir Millicent de subir. No, ¿te has notado, ¿verdad? De hecho, Millicent ha visitado este hogar de ella. Parece que las memorias que se deshacen por la enfermedad, todavía restan. Pero, no tiene necesidad de mí más. No, ella debe embarcar en su viaje y mirar su feo en el ojo. Como he nacido, he encontrado que la mejor manera de ayudar a la joven es de ser olvidado. ¡Perfecto! Pues, antes de nada vamos a coger, ¿de acuerdo?, tanto un bastón como una magia, que es la mejora de la magia de esa esquina de la noche. La esquina de la noche es una magia nocturna, ¿vale?, una magia específica nocturna, que es una magia que no se puede evadir, no tiene la posibilidad de evadir. Y si rompemos o quitamos los sellos, también se abren estas zonas. Primero vamos a conseguir el cometa nocturno, que para mí es la mejor magia del juego, porque hace un daño descomunal, ocupa muy poca magia. Y además, utiliza, ¿de acuerdo?, joder, no sé dónde estaba, tío, este. Vale, utiliza muy poco PME. Creo que aquí detrás hay otro objeto que está muy bien, ¿vale?, que es una llave imbuida, ¿de acuerdo?, que es la llave que nos faltaba, ¿vale?, para abrir las torres, las tres torres que nos faltaban. Y, por último, vamos a ver si encontramos el bastón. Perfecto, el bastón está justamente aquí, delante. Aquí aumentará el daño, ¿de acuerdo? ¡Oh! No, es el talismán, fuck it. ¿Dónde está el bastón? Talismán mágico, tío, que no es bueno, pero puede ser bueno, ¿vale? Pero había también un bastón. Muy bien, creo que es justamente este debajo. Es que la historia es que, yendo desde aquí, podéis coger este, que está aquí, que es el bastón de pérdida, ¿vale? Este es el bastón que os estaba diciendo, ¿vale? Es un bastón que no necesita casi nada de inteligencia, potencia hechizos de invisibilidad, que son los hechizos, que os estoy diciendo, nocturnos, ¿vale? Y realmente, es que os puedo enseñar lo que saca el misil este nocturno, con la poquísima inteligencia que tenemos y la mierda de bastón que podemos disponer. Es que es una locura. Pero, es que es muy importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que os voy a decir justamente después de esto. Ahora que ya hemos acabado las misiones secundarias, ¿vale? Es que se pueden hacer bastantes ejecuciones muy buenas independientemente, ¿de acuerdo? Si tenemos o no tenemos muy buenos elementos o muy buenas estadísticas. Porque pueden ser muy beneficiosas, ¿vale? Antes de continuar, ¿vale? Que ya vamos directamente al castillo. Vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? Un par de cosas que van a estar bastante, bastante bien. Antes, ¿de acuerdo? De matar a... O intentar ir al gran festival de Radan, ¿vale? Vamos a intentar acabar contra un enemigo que es muy, muy, muy poderoso. Que ya hemos estado justamente aquí. Estamos arriba de Kaelit, ¿de acuerdo? En Montedraco. En el Fuerte Farroth. Vamos a dirigirnos al árbol áureo pequeño. Y aquí habrá uno de los árboles de los avatares más difíciles del juego. Vamos a intentar matarlo con el chasquido ardiente. De todas maneras. Porque todos los árboles, todos estos tipos de árboles son muy débiles al chasquido ardiente. Vale, muy importante. Antes de luchar contra este enemigo. Podéis llevar, ¿de acuerdo? Justamente por aquí. ¿Dónde está mi poti favorita? La mezcla, ¿de acuerdo? Es la lágrima rota de Dote Igne y la de Fe. Porque solo vamos a matarlo a base de chasquidos ardiente. Y esto aumentará muchísimo el daño de nuestros chasquidos ardientes. Vale. Lo hago porque este monstruo da una de las mejores lágrimas del juego con diferencia. Que es una lágrima que aumenta muchísimo la defensa física que tenemos. ¿Vale? Lo malo es que está lloviendo y le sube mucho la defensa de fuego. Así que vamos a intentar, por lo menos, contrarrestarlo. Vale. De todas maneras, vamos a meternos el juramentillo dorado. ¿Vale? A intentar aguantar. Vamos contra este poderosísimo ser. Como veis, lo que le quitamos no tiene nombre. Pero la vida que tiene, tampoco lo tiene. El daño que hace es abismal, ¿vale? Y un pequeño fallo puede ser calamitoso. Así que id poco a poco. Como veáis que os falta un poco de EPM, os tiráis para atrás. ¿Vale? Y intentáis esquivar todo lo que se pueda esquivar. Muy, mucho, mucho cuidado con este ataque. Sabemos que puede ser un ataque increíblemente asqueroso. Lo he hecho dos veces. No he visto eso nunca. Vale. Dos bombas. Tres. Mucho cuidado. Dos bombas. One tap. Voy a poneros detrás. Para que no os de la putrefacción. Aquí le podéis meter bien. Y ahora nos vamos para atrás. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Bueno, he tenido ahí una enorme falta de respeto al videojuego. Pero no solamente a este videojuego, sino al videojuego en sí. A lo mejor este ataque podría matarme de un golpe. Vamos a ver si prácticamente lo matamos. Qué bien. Vale, vamos a tirar para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Nos curamos lo que nos queda. Y va a hacer las bolitas estas de mierda. La táctica del dar por culo. La verdad es que le funciona bastante bien. Perfecto. Y se murió. Muy bien. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a tirarnos una pata de ave dorada. Porque este bicho nos va a dar muchísimas, muchísimas runas. 141.000 runas. Una locura. Y es esa. La lágrima dura iridisciente. Y la rota con punta de piedra, que creo que afecta a la postura. Si la tenemos, afecta mucho al daño de la postura de estos enemigos. Como veis, lo que nos ha dado es increíble. Y vamos también a subir los niveles que no hemos podido subir por estos días. ¿Ves? Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo. Este dote aumenta la negación de daños, que nos viene genial. Contra nuestra siguiente batalla, que es de Radan. Y podemos aumentar la destreza o la fuerza, la que queráis vosotros. O también la recuperación de resistencia, que nos viene genial. ¿Vale? Muy bien. Vamos a subirnos de nivel. Vamos a subirnos a 4 nivelitos la fuerza. Y nos recomendaría ya aumentar un poquito el aguante. ¿Vale? El aguante que nos queda. Porque dentro de poco vamos a necesitar ponernos cosas bastante más pesadas. Bastante, bastante más pesadas. Muy bien. Ya hemos hecho esto. Perfecto. Y vamos a equiparnos. He subido el cornillo de Sahueso al 6. ¿Vale? Vamos a equiparnos el cornillo de Sahueso. Y el cornillo de Sahueso, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar muchísimo en esta ardua y dura batalla. ¿Vale? Vamos a por ello. Y antes de entrar al castillo de Menena Roja, vamos ahora que está desierto. Cuando no hay nadie, las puertas están cerradas y está desierto. En siguientes capítulos, cuando acabemos con Radan. ¿Vale? ¡Hostia! Se me ha olvidado completamente. Ahora están los bichos estos de mierda, que son los leones. Y no hay uno, sino dos. En el mismo sitio, en el mismo lugar. Matarlos os darían umbra piedras de bajo nivel. Así que no voy y realmente no quiero del todo hacerlo. Como veis, hay dos. Por lo tanto, vamos a pasar de ellos. Si hay suerte y puedo matarlos uno a uno lo hago. Pero si no, pasamos, pasamos. Ah, que no podemos acceder desde aquí. Vale, vale, vale. Pues tenemos que acceder desde otro lugar, vale. Así que vamos un momento, porque tenemos que viajar. Vale, vamos a coger este TP, que estaba justamente aquí. Y nos va a llevar fuera de esta ubicación. Justamente fuera. Y tenemos que ir, vale, a coger lo que viene a ser el otro teleport. Una entrada trasera desde Kaylee. Muy importante, coger esta entrada trasera. Vamos a ir justamente, mira, por aquí. Vamos a coger también una ceniza de guerra, que está aquí. Que casi se me olvida. Justamente aquí arriba. Vamos a subir por este lado. Vamos por la montañita esta. Y está aquí uno de... Esta bolita y nos da hoja rocosa. Hoja rocosa aumenta el daño físico del arma. Y también aumenta mucho el daño a la postura. Está muy muy bien para ir full daños fuertes. Full daños cargados, porque afectaréis muchísimo más a la postura. Por ejemplo, con puños muy duros. O con armadura... O con garrotes super fuertes. Viene genial, genial. Muy bien. Una vez cogido ya eso. Que era el objeto más importante que teníamos que coger. Vamos a ir directamente al castillo de Radan. Pero por esta zonita. Esta zonita. Vamos a la izquierda. Vamos aquí. Y este capítulo vais a flipar. Vais a flipar con la batalla de con Radan. Que para mí es top. Top batallas que he hecho yo en ningún videojuego. Es increíble. Y ahora saliendo por esta zona. Hay que ir poco a poco por aquí. Llevad cuidado porque... En este lugar hay un salto de mierda. Que podréis caer muy fácilmente. Que creo que es por aquí, si mal no recuerdo. Mirad, siempre estoy mirando siempre al suelo. Porque me lo sé, me lo sé. Muy bien. Creo que es aquí. ¿Veis que aquí hay un salto? Pues aquí me he caído varias veces. Hasta TPS. Y este es... La habilidad que sí o sí necesitamos. No lo he invadado. Gulping que me ante. Este es de... De mis favoritas también. Yo sé que todas parecen o se dicen ser que son mis favoritas. Pero esta sí que es de mis favoritas favoritas. Porque tiene doble efecto. Perfecto, cabrón. He perdido la runa. Hijo de puta, ¿eh? Vale, y por aquí no hay absolutamente nada más. Vale. Ahora sí. Chicos. Chicas. Vamos a enfrentarnos a Radan. Sí, señor. Esto es la puta polla de... Este inicio, tío. Esta batalla. Este inicio de batalla es increíble. Es inconmensurable. Mirad esto. Aquí está Blight. Está Tarro. Nuestro amigo Alexander. Que no hemos visto desde hace mucho tiempo. Y gente que ni conocemos. Y empieza la función. Hermano. Pues despabilos, tío. Que he tenido que mejorar mi armamento. Vale, tío. Al final nos vamos a caer. Vamos a ser ultrapanas, ¿sabes? Es que ya ves. Y aquí está una chica. Que parece que es incluso una doncella del dedo. Y nos va a dar reverencia cordial. ¿Vale? Y tiene parece un... Un sello. Jovetas, tío. Las estrellas de Aligned. El festival es nio. General Radan. Es el Alexander. ¿Qué tal? Te yo. Te yo. ¡Champions! ¡Prepare for battle! ¡Prepare to die! ¡Defeat the general! ¡Claim glory! ¡And grab that great rune! ¡Afff! 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 Me mola como acaban las... Las frases. Me dejando. ¡Afff! Me puse que me encontrías ahí. Por eso... ¿Sabes quién está en este festival? ¡Mam. Es nada que el general Radan... ¡Afff! Me puse un gran campeón de la inflaje. ¡Oh Dios! En la verdad... Me sumo con la mente... Pero... Me asustan de dolor, que me frases que el orden es para el simbol. ¡Tienes que vayas un buen destino, mi amigo! Y yo, Iron Fist Alexander, doy aquí por favor de unflinchingly brindar este ordeo. Perfecto. Qué gran puto man, tío. Cómo me mola su puto hostido, su rollo. Lo que se lleva entre manitas. Y ahora podemos hablar con Jaren para que nos cuente la historia de Radan. Cuando quieras. But first. General Radan es cruzado de Wanda. Fue de dentro por milenios scarlet roto. Su sabiduría ha sido tan long perdido. Ahora se agrega las cortes de cuatro amigos y colegas y los agrega como un periódico. Increíble, ¿eh? Se llaman en el cielo. Pero ahora, debemos hacer maravilloso la celebración de la guerra, el festival de Redan. Y tenemos una cosa, tío. Tenemos un brapido a nivel 6 y tenemos la 8 y la 9. No tenemos la 7. Si tuviéramos la 7, podríamos mejorar este arma a más 9, por ejemplo, y ir follados. O sea, reventar cabezas de una manera que no es ni medio normal. Pero bueno, a más 6 está más que bien, más que correcto, ¿vale? Piedad de forja a nivel 6 también, madre mía. Chicos, se avecina la batalla del siglo XXI. Oh, oh, oh. It's gonna be fun. Vale, y es un campo de batalla gigantesco en el que vamos a entrar. Preparad vuestro vial de Madre Camila, Grouse. ¿Vale? Preparad vuestro Huramero, Dorado. ¿Vale? Quitados esta mierda. Y vamos a ello, chicos. Vamos a poneros un poco más de armadura. Algo que sea súper, súper pesado. Mira, mismo. ¡Buf! Estoy tan nervioso. Let's go. A la batalla. Cuando empiece, como le dé sí, empieza la batalla ya. Y aquí está. Vamos a invocar a todos nuestros amigos, que estás justamente aquí. Y haz cuidado con los misiles que tira. Y vamos a invocar utilizando el triángulo siempre que podamos. Vamos a intentar invocar a todos, porque además de que está muy, muy guapo, nos van a ayudar muchísimo. Y nos va a dar... ¿Veis? A saludo informal. Nos van a dar un montón de gestos. ¿Qué cabrón? ¡Auquina! ¡Oh, del macho, tío! Se va invocando a Peña. ¡Déjame llamar! Anda que no mola, ¿eh? ¡Oh, Dayjom! Dentro de nada va a hacer su otro ataque de... Mira, hemos conseguido un lanza de radán, que es su... ¡Paches! ¡Paches! ¡Qué cojones! Y ahí están, dándole por el culo al enemigo. Vamos a meternos ya el vial de médica milagrosa. Vamos a meternos el juramentito doradito. Mientras están luchando nuestros amigos. ¡Oi, bo! ¡Oi, bo! Bueno, he llegado yo a medirle hostias como banagos, ¿no? ¡Oh, loco! Como veis, tenemos una defensa descomunal. ¡Ah! Y Paches ha regresado a su mundo. Es un crack. Hay que quererle. Recordamos que este... Mira, ahí está su... Su pequeño... Su pequeño... Caballito. Su pequeño caballito. O'Kin ha muerto. Vale. Se viene... Se viene... Se viene cosa, ¿eh? ¡Ahí está Vladán con su segunda fase! Y este ataque... Creo que literalmente aniquila a todos los contingantes. Y si te da a ti. ¿De acuerdo? Hostia. Lionel. Se ha muerto también. Lionel no debe de luchar ahora que estoy pensando. Bueno. Solo ha quedado Blight. ¡Una cara! Ha muerto Targot. Ha muerto... Ha muerto todo el mundo. Hasta Alexander. Pero mira. Ha quedado Blight, tío. Y nos lo hemos hecho con Blight, tío. Vamos a pillarnos antes una pata. Vamos a consumirla. ¡No! Creo que... Hemos consumido la pata tarde. Nos consumimos... Conseguimos su recuerdo. Y su gran runa. Pero lo que más flipante es... Es lo que vamos a ver ahora. Radan, ¿de acuerdo? Utiliza su poder para manejar el cosmos y manejar los asteroides, las galaxias, los planetas que se ocultan en el cielo del cosmos. Cuando él ha muerto, ese mundo, ¿de acuerdo? Ese cosmos gira y todas las estrellas se mueven. Y una estrella cae, justamente, en Necrolimbo. Y hace una explosión gigante. La madre que me parió. Eso que había escuchado es mimando, tío, masturbarse. ¡Qué demonios lo que había pasado! Y así es como nos dijo Selen, ¿de acuerdo? Que iba a hacer el juego. Como que iba a pasar cuando muriera Radan. Es una puta locura. Y bueno, las armas es el arco y las espadas dobles de Radan. Las dos grandes espadas dobles de Radan que son increíbles. Pero primero hay que hablar con nuestros amigos. Y tú, cabrón, que tú también has aguantado. ¿Y tú, cabrón, que tú también has aguantado? Y así podemos continuar nuestra aventura. Se levanta el telón del acto final. Se viene, se viene. Bueno, acto final, mis cojones. Y aquí está nuestro amigo Alexander, que está buscando... Alexander es un pote y está buscando... Pues, restos de guerreros para ponérselos dentro de su urna. Hola, hola. Bueno, fue una batalla maravillosa. Yo, por otro lado, soy nada más un croc. Un golpe fue todo lo que me llevó a romper. Y por eso, me quedó como un cobrador. Tranquilo, te llevo. Seguro que no estás tan loco. Pero no te crees que me has dejado. Como la felicidad debería tener, hay una montaña de cuerpos de guerreros aquí. Si puedo simplemente agarrar esta tienda dentro de mí. Y, ¿sabes? Los cuerpos encontrados aquí están demasiado... No podía esperar nada más de los guerreros que se han batido en el Shattering. La gran de todas las guerras. Solo esperas y veis, amigo. Y este es Alexander, ¿vale? Está literalmente comiéndose todo. Vale. Importante. Antes de irnos... Espera, vamos a poner aquí... Antes de irnos hay una cueva que está a tomar por el culo allí. Al norte, ¿vale? Está simplemente aquí abajo, creo. Sí, más o menos ahí. Y vamos a ir allí. Y aquí está la cueva, ¿veis? Es increíble. ¿Dónde está? Está justamente en esta puntita pequeñita de mapa. ¿Vale? Y es una cueva necesaria. Porque dentro de esta cueva vamos a encontrar... Vamos a conseguir una ceniza de invocación de guerra. ¿Vale? Legendaria. Pero... Cada cueva de los caídos de guerra. Pero, como digo, no estamos preparados para hacer este pedazo de cacho de mazmorra. Porque los enemigos que hay aquí son ultrapoderosos. ¿Vale? Ultrapoderosos. Por lo tanto, no vamos a hacer absolutamente nada. Lo que vamos a hacer... ¿En serio no puedo teleportarme, tío? Lo que vamos a hacer es teleportarnos. ¿Vale? Y vamos a continuar la aventura por este punto. Sí, señor. En siguientes capítulos, ¿vale? Vamos a ir otra vez al almacén de la plaza. Porque aquí... Vamos a volver a hacer una cosa muy especial. Si vamos aquí... Vamos a poder ver que Jared está justamente, si volvemos... Atrás de todo, ¿vale? Sí, estoy grabando. Está justamente detrás de todo. Después de que Radan haya sido derrotado. ¿Vale? A ver si está por aquí arriba. Ahí no está, como podéis ver. Y se esconde detrás del castillo. Ahí está. Si hablamos con él, vamos a poder enfrentarnos contra un segundo... Un segundo enemigo dentro de este castillo. ¡Gracias, campeón! ¡Tienes nuestra gratitud! La celebración fue espectacular. General Radan es probablemente contento, festeando con rota y rompido por la maldición. Todo lo que quería era una muerte honrable. Perfecto. Finalmente, mi trabajo se ha hecho. No estoy más conectado a esta fortaleza. Tengo un trabajo en mente. Un viejo negocio, podrías decir. ¿Puedo encontrarse de nuevo si la fecha se da en la plaza? Again, ¿vale? Y, chicos, llevad cuidado con esta batalla. Es una batalla muy, muy, muy complicada. Pero vamos a conseguir una arma legendaria, sí señor. Vamos a meternos el billar de médica milagrosa. Y vamos a intentar aniquilar a lo que se venga lo más rápido posible. Lo más rápido posible, ¿vale? Vamos a ir a tope, a tope con este enemigo. Luchar, pero matar con el guerrero bastardo este. Como si no hubiera otro día, ¿vale? Hay que intentar matarlo lo antes posible. Vale, no pasa nada. Podemos aguantar. Tenemos muchísima defensa. Porque ahora viene un caballero del crisol. Aparece del aire como si nada. Y si os amontonan un guerrero bastardo y un caballero del crisol juntos, lo vais a pasar muy, muy, muy mal. Uno a uno son relativamente fáciles y cómodos, ¿vale? Lo más difícil de esta batalla ya está realizada. Hijo de puta, tío. Es que, como veis, es que con esta lágrima y con el aumento defensivo también del buffo que nos metemos con la daga es increíble lo que podemos llegar a aguantar. Y eso que tenemos objetos que nos bajan las defensas. Hijo de puta, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado como John Pigeon. Pero te la llevas. Vale, este hijo de puta no le podemos sangrar, ¿vale? ¿Cómo mola este mago? ¿No has hecho doble? El cómodo, el cómodo guapo. Vale, para estos enemigos, como podéis ver, la estamina no es un problema. O sea, no existe estamina en su vida. Es una cosa muy, muy rara. Pero, tío. Es que además de que no existe estamina, a mamar. La dificultad radica en estos enemigos de que son muy, muy, muy rápidos y muy, muy, muy asquerosos. Espadón de las ruinas. Chicos, ya tenemos nuestra tercera arma legendaria. El espadón de las ruinas, 3 de 10. Estamos acercándonos a sitios melancólicos. Espadón de la hoja legendada. Ya tenemos la espada de noche y sol. Sol y noche, igual que sí. Esta es noche y llama. Y otra gran espada. Otra espada colosal. Esta espada es Coth Deer, ¿vale? Tiene un daño increíble, como podéis ver. Pesó una puta tonelada y media. Y va a inteligencia porque tiene fragmentos gravitacionales. Es como un escombro que cayó en una ruina desde el cielo. Y esta es el arma que cayó de ella. Mira, esta es el arma que se hizo de ella, ¿vale? Es muy, muy buena. No creo que la lleve, por desgracia. Porque sus estadísticas son gigantescas. Pero sí, coño, podemos subirnos un par o tres niveles, tío. Estoy a nivel 55 pillones. Poder subir un montón de niveles y no estoy aquí dando por culo. Vale, nos metimos todo aguante para ir aguantándonos. Yo creo que sí, que sería lo suyo. O nos subimos un poquito más a fuerza y destreza. Creo que vamos bastante bien. Ahora, con la vida que tenemos y todo eso, yo creo que vamos bastante, bastante a gustito. Y podemos subirnos nuestras principales estadísticas. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hacer ahora todas las puertas de esta zona. Han sido abiertas, pero hay enemigos, así que... Se acaba de jamar la primera hostia. Lo que mete este arma es un sin sentido. Es increíble, ¿eh? Si de verdad tenéis algún problema con este juego, con este arma. No tiene sentido. Muy bien. Vamos aquí. Y vamos a entrar aquí para el único, de los únicos objetos que son importantes coger de este lugar. Hay también una espada grande que es un... Ah, muy bien. No, no quiero. Es la hoja de afilar rojo vivo. Esta hoja nos permitirá meter las armas, ¿de acuerdo? En... Fuego, ¿vale? Y fuego de fuego de fe y fuego físico, que es lo importante. Porque para conseguir un gigantesco, gigaédrico, impresionante arma, ¿vale? Vamos a tener que utilizar un par de cositas que nos van a venir genial, ¿vale? Y una de... Y una es esta. Esta cosita es muy, muy importante para poner ese arma en fuego con una habilidad específica que hará que aniquilemos al enemigo, al jefe, que tengamos que aniquilar en ese momento. Au. Y el segundo objeto está justamente arriba del todo. Ah, vale. Ah, ah. ¿Qué hacéis, tío? ¡Ja, ja! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Joder lo que dura este, ¿no? Armaduras tienen mucha defensa corte. Gracias. Por nada. No creo que utilicéis esos manteletes. Pitas de forja nivel 6. Este es el siguiente objeto que quería. Muy bien. Muy bien. La historia es que tenemos que ir ahora donde ha caído ese pedazo de cacho de trozo de monstruardo, ¿vale? Que está justamente en el cráter estelar este. Está justamente en Necrolimbo. Pero primero, vamos a ir donde estaba la cárcel eterna del sabueso desolado antes. Porque os va a flipar esto. ¿Veis? Como se escucha el aullido de Blythe. Pues si vamos aquí, podemos hablar con alguien. Está Blythe. Y Eiji, el gigante, le ha retenido aquí. Por la cara. Vale, vamos a abrirlo. Porque el pobre creo que no se merece estar encerrado, ¿no? Flipante, ¿eh? Y ahora vamos a ver a Eiji, ¿no? El por qué han cerrado al perrete este, tío. Ya sabemos que Eiji está justamente aquí. ¿Vale? Donde está cerca el camino a la mansión está el consejero Eiji. Y por qué él ha encerrado en el mismo sitio que estaba Darrywild, que era otro de esos sabuesos asquerosos. Hmm, extraño. Ea. Hombre, hombre, muy fuerte tampoco era. La verdad es que me ha durado poco. Precioso tesoro en Ocron. ¿Por qué estaba Blythe en la cárcel? Yo creo que habéis hablado con Blythe muy bien. Hay algo que debes saber. Los dos dedos le dieron a Blythe a Lady Rani como seguida. Pero si Lady Rani como imperio resiste siendo un instrumento de los dos dedos, la shadow va a ir mal. Transformando de un seguida into a horrid curse. Flipas. Debe ser neutralizado, o sea, debemos matarlo. ¡Acojonante! Esto no lo sabía. Es la primera vez que he oído esto. En todas las veces que he jugado en este juego nunca había ido ni a la cárcel ni a Blunt con Iji. Y esto me resuelve bastantes problemas mentales de lo que es verdad que puede pasar al final. ¿Vale? Pues vamos ahora sí al cráter. Sí, señor. Y ya llevamos mucho tiempo, tío, pero es que me está gustando tanto este capítulo, tío. Es un capítulo tan especial, tío, lo de la lucha contra Radan y todo eso. Pero, hermanos, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esta puta locura? En medio de este lugar se ha abierto un puto cráter gigantesco, ¿de acuerdo? Gigantesco que lleva abajo del todo y si vamos por aquí podemos acceder bajo de este cráter, tío. Y bueno, Radan tenía el poder, ¿de acuerdo? de la gravitacional. Por lo tanto, usaba su poder gravitacional para pesar poco y que su pequeño caballo de toda la vida no sea aplastado. Y ese gigantismo se debe a que Radan es padre, no, es hijo de padre gigante. Padre que se folló amarga que se folló amarga, no entiendo absolutamente nada, pero creo que algo así debería pasar por su gigantismo. Chicos, aquí estamos. Las catacumbas de la posibilidad de Nocrom están justamente delante de nosotros. Se ha abierto este sitio, se ha abierto una zona gigantesca, ¿de acuerdo? destrozándolo todo. Es que increíble, es que es increíble. Y justamente por aquí... Vale, ¿os acordáis cuando os dije hay que guardar, ¿de acuerdo? Hay que guardar runas, ¿de acuerdo? Arcos runicos para el final del juego porque es muchísimo más difícil. Vale. Nocrom, ciudad eterna. Decidme el porqué de que esto sea tan increíble, tío. Decidme el porqué de que esto sea tan inconmensurable. Vale, que hay que hacer un salto muy asqueroso que es aquí para coger, ¿de acuerdo? No, 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 si es que casi me la meto. Vaina de lágrima plateada, vale, que hay lágrimas plateadas, antorcha de llama espectral. Esta es la mejor antorcha, entre comillas, del juego. Acumula congelación y puedo hacer un ataque que es bastante, bastante mediocre, ¿de acuerdo? Como habilidad. Está bien porque mola mucho y hace luz azul. Pero no es nada en el otro mundo. Vale, y estas son las lágrimas que os estaba diciendo que existían. Se me han olvidado recoger las runas. La verdad es que me da un poquito igual. ¡Fos! Me ha penetrado la fucking cabeza, loco. Me dan igual las runas realmente. Ya vamos con un nivel correcto. Es nivel 70 aproximadamente. Pero bueno, en el siguiente capítulo os enseñaré una pequeña manera de conseguir patas de estas mágicas, ¿vale? Para que os aumente las runas durante un tiempo. Y ir así siempre con las patitas utilizando las patas, ¿de acuerdo? Que son estas de las aves maceradas en oro que duran 3 minutos y es que podemos llevarlas en cualquier momento. Y pueden hacer combo con los accesorios que tenemos y así conseguir bastantes más runas realmente. Perfecto. Y estos bichos, estos monstruos son bastante especiales. Son bastante especiales porque proceden de la creación, ¿de acuerdo? De otras lágrimas que se hacen pasar, ¿de acuerdo? Por algunos enemigos, algunas bestias. Y no tienen ni padre ni madre ni absolutamente nada. Se crean a través de, creo que un líquido o algo así extraño. O sea, el lore de esto, de este sitio de Nocron es increíble. O sea, es alucinante. Vale. Aquí vamos a ver unas bestias extrañas que proceden de Nocron que son como monstruos, unos monstruos humanoides extraños que son estos. Son muy débiles, ¿vale? Así que no nos preocupe su presencia extraña porque la dificultad de aniquilar estos bichos es entre cero y nula, ¿vale? Vale. Vamos a coger esta vaina de lágrima plateada y entramos en Nocron, chicos. Madre mía, lo que se viene, se viene bastante de venirse, chicos. Ciudad eterna, sí señor. Y aquí vamos a conseguir a vainas, a vainas objetos. Mira, esto es para llevar mucho cuidado porque aquí creo que os pueden caer os pueden caer monstruos del cielo de arriba del todo. Ololololo, tranquilitos, hombre, tranquilitos, tranquilejos, tranquilardos. Muy bien. Huepo. Voy a matar a estos y ahora sí no puedo llevar mi fiel corcel, ¿verdad? Putatón. Putatón. Y nos estamos acercando ya directamente a la mitad del juego aproximadamente. Cuando acabemos esto ya tenemos seis esquirlas, tres esquirlas, ¿vale? De los cinco grandes, cinco o seis grandes semidioses. Me parece que son cinco. O seis. No lo sé, no lo sé. Bien, fuera de aquí. Aquí hay unas convalarias de espectra de nivel 3 y nivel 4 que no teníamos, ¿vale? Y ahora sí vamos a conseguir objetos de renacimiento para hacer respects. Uno está aquí, ¿vale? Cuidado porque os va a caer cosas encima. Estos enemigos es que tampoco me importan para luchar contra ellos. Vamos a coger este y este. La convalaria experta a nivel 4 que era la más rara que teníamos. Ya la hemos cogido. Y tenemos cenizas de soldado. Estas cenizas están bastante bien porque son cuatro soldados de estos, cuatro soldados de escudos grandes como estos que se ponen delante de ti y el enemigo es bloqueado de todos sus ataques y tú puedes golpearlos bastante fácilmente. Es una ceniza de guerra que no se utiliza mucho pero desde mi punto de vista es muy útil. Vale. Y aquí vamos a continuar de acuerdo nuestra aventura pero en cierto punto vamos a parar porque vamos a llegar a una zona espectacular pero muy complicada. Va a haber un salto de dificultad enorme. Eso sí. ¡Opa! Es una guerrera de noche no sé si os acordáis de estas guerreras es la que hemos luchado al principio del vídeo esta guerrera es bastante peligrosa así que llevan muchísimo cuidado y vamos a coger otra lagrima normal que está justamente aquí. Llevar cuidado porque se sueltan las lagrimitas estas y se pueden joder la vida. Pero tampoco ha sido nada del otro mundo como podéis ver. Bien. Objetito. Estamos consiguiendo bastantes runas doradas bastantes runas también que nos vienen genial fenomenal. Y como ya llevamos un puto rato gigantesco gigaédrico vamos a completar la parte grande de Nocrom ¿vale? que acabaremos en 10-15 minutos ¿vale? Y vamos a dejar la siguiente parte que es muchísimo más difícil no sé si va al siguiente capítulo o ya directamente iremos a parar a Altus Plateau ya veremos a los campos de Altus ¿vale? Este es un jefe muy especial ¿de acuerdo? Vamos a chetarnos vamos a meternos jugulamentito dorado y vamos a enfrentarnos contra uno de los dos jefes que aparecen en el juego que son iguales que es una lágrima como veis está aquí y de repente Dolore y Diventre se hace nosotros somos nuestro peor enemigo y utiliza nuestras habilidades es de las cosas más guapas del puto juego esta batalla lo que pasa que nosotros somos humanos y este man pues no es humano tío nosotros somos infinitamente superiores se ha curado pues vas a curar un segundo más realmente tranquilo con la delicadeza del ser en efecto como veis nos da el otro mundo lo matamos rápido como no estemos ultra ultra rotos esta batalla es un chiste nos da dos lágrimas larvarias y la máscara de lágrima para la teada que nos aumenta el arcano ¿de acuerdo? nos aumenta el arcano ocho puntazos pero nos baja el ataque físico como veis veinticinco puntos está bastante bien para pues si vais full arcano para algunas magias arcanas está genial genial vale vamos a tocar este sitio no hemos gastado absolutamente nada y creo que a partir de aquí ya podemos utilizar nuestro amigo Correzel y si aquí está la mejor la mejor ceniza de invocación del juego es una ceniza que tiene mucho que ver con este monstruo una vida de Forja nivel 5 muchísimas gracias muy amable vale y llegamos a lo que viene a ser la parte alta ¿de acuerdo? de aquí del terreno de las orillas de la este río Siofra ¿vale? que es donde Blight estaba ahí bajo observándolo pero no sabía cómo entrar y simplemente era pues moviendo moviendo un poco las el mundo es decir moviendo un poco el cosmos y que cayera justamente en este lugar un un meteoro para que abriera la tierra y podamos entrar por ese sitio es que tampoco era tan difícil ¿verdad? es una cosa que es de cajón climante y aquí están estos mismos enemigos ¿vale? pero aquí están los enemigos que son de carne y hueso no los enemigos que son un espectros raro ¿verdad? muy bien y si hay 5 más para encender aquí aquí hay unas doñas ¿de acuerdo? que son las que están aquí arriba y este es muy importante que lo hagáis porque este espectro celestial ¿de acuerdo? es una gran alma y os va a aportar su gran alma también aquí nos aportará un accesorio muy bueno ¿puedes callarte por favor? no cantas bien nos aportará un accesorio que es una pasada macho solo he matado a vuestra diosa tío no pasa nada no pasa nada hostia ¿qué ha pasado? un pequeño salto un pequeño resalto mi peor enemigo hostia gran matillo de cuerno loco esta arma no sabía que la la tiraban estos enemigos bastante buena para fuerza y destreza raro que no me la ponga por lo menos no la use para hacer daño de esta clase y me ha dado la hacha de quijada también por la cara estamos teniendo mucha suerte puta madre puta madre muy bien ya hemos puesto 2 hay 3 en total vale ahí está el el que necesitamos si o si creo que hay 5 mira aquí está y tenemos que entrar por el no 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 por este no tenemos que entrar es cierto coño que ahora nos he molestado uff casi casi me dan un ostión bastante rico y bastante jodido vale vamos a enfrentarnos contra un lobo de radagon me da un puto de vasco ese es el robo de radagon ya sabéis que eso es bastante bastante peligroso vamos a chetarnos todo lo que podamos vamos a meternos un buen chute de adrenalina vamos a matar los esbirritos pequeños por favor que quiero luchar solo contra él porque es muy asqueroso vale muy buena oh 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 hemos quitado mucha vida eso sí no sé en tener mucha vida también te digo vale oh que pena que lo matábamos tío vale muy bien bueno lo que me acabáis de hacer es de un y ser un puto soplamollas winu winu ay no lo mato claro a que lo iba a matar verdad joder es que si no mato ahora a este bicho wow es que ese ataque va teledirigidísimo eh mueras coño al final me hasta ha dado ese golpe tío golpe sinvergüenza vale ya se ha muerto ya vamos a poder coger los objetos que hay por aquí porque ese enemigo es ultra ofensivo vale lagrimita para curarme lagrimita para curarme ese me suda la polla un poco y ahí está está detrás de este murito vamos a encenderlo ya tenemos cuatro y el quinto está justamente aquí arriba creo que es el último si no me toca me toca verlo también 30 minutitos ya llevamos hora y media que es más o menos lo que yo me planteaba por cada por cada tiempo vale disparo encantado este puede estar bastante guapo esta ceniza de guerra aquí está perfecto y antes de volver nos ha roto el maleficio me cago en mi puta madre vamos a ir justamente por aquí abajo vamos a saltar aquí vale y ahora podemos bajar bajo para coger unas cuantas cositas vale son mariposas nacientes lucienagas plateadas vale y también aquí hay una runadora de nivel 12 que nos da un montón de runas puede estar bastante bien y si subimos ahora bueno bueno aquí me voy a matar aquí si hago eso me voy a matar he tenido una suerte vale muy buena esa sí oño muy bien conocimiento ahí de todo y ahora me la pongo me digo quiero decir me curo me curo quería curarme vamos a saltar aquí y de aquí vamos a ver una curandera de estas y lo que estaba utilizando que es el objeto que está detrás de ella es un objeto que hay gente que le mola tío que es un objeto utilizable de consumible la cabeza criatura ancestral muchos dicen que la cabeza esta cabeza este tipo de cabeza es la cabeza que tiene torrentera de acuerdo y que exhala un rayo de magia vamos a ver para mí no es nada del otro mundo pero hay mucha gente que como digo lo utiliza muchísimo vale y ahora sí vamos a ir aquí vamos a ver cuál de todos nos falta muy bien y está escondido en este lugar justamente aquí al lado al principio de la zona y este no me acordaba de él realmente por esa comuna el terreno sacrosanto es justamente este son las tres las seis almenaras y ahora vamos a ir adentro y se viene un jefe que no es difícil vale pero hay que haber cuidado con él porque es una versión mejorada del anterior jefe que hemos luchado de acuerdo muy parecido a este que es el el ser sacrosanto este de los cojones vale vamos a entrar porque la batalla es dentro de relativamente poco es decir vamos a estar 15-20 minutos virándola vale vamos a chetarnos para que nos dure suficiente es que no no jeje uuuh uuuh que sexy ah que sexy animal espectral majestuoso pues lo que yo creo es que este enemigo este animal es la madre de de tortera o si no una posible madre o sea una que se parece mucho yo os prometo que escucho eso que cojones se ha teleportado este bicho lo normal es que se cure por lo menos una vez en esta batalla vale absorbe la energía del planeta mako vale uy no lo escucháis tío vale no hay que dejar que se cure eh que se está curando vale esta es la cura que hace el ah que saca vida la cura saca vida o sea le cura y me saca vida a mi hijo de una gran prosti puta se que lo que me vas a hacer tonto vaya vale lo hemos reventado y lo hemos matado si tenéis un objeto de estos de experiencia podéis poneroslo pero lo que queremos es el recuerdo del espíritu majestuoso vale es un recuerdo es un gran recuerdo de acuerdo una gran runa que se puede intercambiar con la la lectora de dedos y ya está ya hemos hecho lo que tenemos que hacer aquí eh aquí estamos aquí y aquí estamos aquí vamos a hablar con Díalos que está justamente aquí o sea los que han matado a Tulakaya que han han querido que de una sabes ah perfecto monte Gelmir vale perfecto ah pues ya sabemos donde se dirige a vengarse por la muy bien me he equivocado me quería porque este da un objeto que es muy muy bueno vale que es un accesorio de acuerdo un talismán que va a servirnos muchísimísimo ahora podemos ahora podemos recibir equipamiento de campeones que son el de Renala de acuerdo y el de Radan vale están bien no dan ningún tipo de extra vale pero os da un poquito también de 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 su lore y también podemos conseguir tanto el de Radan que es una arma espada colosal que es increíble que es el azote de las estrellas que se duplica de acuerdo el grito provocador de astros hace una duplicación de estas armas o sea vais a tener unas armas dobles que van a pesar por una es decir dos espadas colosales es increíble vale va mucho a fuerza como podéis ver muchísimo a fuerza y su habilidad es la boya está guapísima y luego el arco que tiene una de las mejores si no la mejor habilidad de arco del juego la lluvia de Radan que tira un arco al aire y después llueve en flechas en la zona donde está el enemigo después del espíritu majestuoso vamos a cogerle el cuerdo el cuerno de espíritu ancestral que al derrotarnos nos dará PM es decir los PC de acuerdo para hacer las habilidades cada vez que derrotemos a un enemigo y el arma esta es una pedazo de mierda que flipas de las peores armas colosales ah no es una gran gran hacha vamos a ver no tiene mal ataque tampoco manos escalados y la habilidad lo único que hace es reducir un poco las defensas del enemigo pero creo que este accesorio es muchísimo mejor porque podemos ponernos el hacha sacrificial vale si nos ponemos el hacha sacrificial más este accesorio se harán stack y creo que son 13 o 14 puntos de PC cada vez que matemos un enemigo es decir una completa locura así que nada chicos vamos a dejarlo por aquí hemos hecho un buen capítulo en el siguiente capítulo vamos a saber cuál es el secreto más inconmensurable en Enocron y seguramente nos vayamos directamente a Altus para continuar nuestra aventura vale se vienen cosas guapas cosas guays 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 del todo y espero que estéis aquí para verlo hasta la próxima chicos